Hola, ¿qué tal? En el heraldo de visita, el ministro del Interior, Daniel Palacios, en una coyuntura importante, señor ministro, bienvenido a esta casa editorial frente a ese proyecto que ha sido radicado en el Congreso para ampliar, para extender el periodo del presidente Iván Duque y tratar de unificar ciertos periodos en el país. ¿Cuál es la posición del gobierno? Usted es el ministro de la Política. ¿Qué hay detrás de esa iniciativa legislativa? ¿Qué saben ustedes? Bueno, nosotros del Gobierno Nacional, no de hoy, sino de ya varios días, hemos venido en diferentes medios de comunicación y el presidente de la República en diferentes ocasiones ha dejado con absoluta claridad, lo hizo en la cumbre de gobernadores, lo hizo la semana pasada en una reunión con la Federación de Municipios, donde dijo con absoluta claridad que su periodo constitucional va a estar el 7 de agosto del 2022. La agenda del Gobierno Nacional es la de la reactivación segura, la vacunación masiva y una transformación social sostenible. Y además le hemos presentado al país una agenda legislativa de frente, que es pública y que ya la estamos tramitando en el Congreso de la República. Son más de 66 proyectos de ley que están haciendo trámite, de ellos hemos priorizado 19, que son los que estamos trabajando con el Congreso, que es una agenda diversa, pero una agenda necesaria y que el país espera. ¿Por qué la Federación de Municipios insiste con esta iniciativa y si en algún momento le han consultado al Gobierno? Porque también se advierte que desde la Casa de Nariño están llamando a congresistas. Bueno, eso es una iniciativa que ha sido públicamente apoyada por la Federación de Municipios, por la Federación de Departamentos, pero no es una iniciativa nueva. Es una iniciativa que cada cuatro años la estamos escuchando, que ha sido de cierta forma un anhelo de muchos de los alcaldes y gobernadores del país. Yo recuerdo en el periodo pasado de alcaldes que también la radicó a sus capitales, en donde buscaban extender el periodo de los alcaldes de ese momento. Y sin duda alguna eso tiene una esencia y es la esencia de la preocupación por parte de los mandatarios locales frente al efecto que tiene el cambio de gobierno frente a lo que son los planes de desarrollo y la ejecución de programas. Ellos siempre han hablado históricamente frente a las complejidades que trae estructurar un proyecto, trabajar un proyecto con una administración para entrar con un gobierno nuevo que puede tener ideas distintas frente a esos proyectos. Habiendo dicho eso, nosotros desde el Gobierno Nacional no hemos apoyado el proyecto, no lo estamos apoyando, no conocíamos el texto hasta ayer cuando lo conoció todo el país, pero hoy de manera clara hemos reiterado que la posición del señor Presidente de la República es la de no apoyar, no acompañar ese proyecto y reiterar que nuestra agenda está clara y de frente al país. Es decir, esta es una iniciativa que nació muerta. Esta es una iniciativa que además he escuchado que no tiene las mayorías en el Congreso y que la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía también se han manifestado diciendo que no apoyarían ni acompañarían esa propuesta. Ahora bien, señor Ministro, también muchas voces que cuestionan esta iniciativa están demandando que se pueda restablecer lo antes posible el calendario electoral frente a la elección de la Junta de Acción Comunal y también los procesos de revocatoria en el país. ¿Qué está pasando frente a ello? Entendemos que hay una emergencia sanitaria, pero ¿cuál es la posición del gobierno frente a estos procesos? Bueno, lo primero que hay que decir es que ya el registrador sacó el calendario electoral, es un calendario electoral que está cumpliendo con el mandato legal de tiempos. Aquí, frente a las elecciones de la Junta de Acción Comunal, hay una recomendación por parte del Ministerio de Salud de aplazarla, de aplazarla mientras se mantenga la emergencia sanitaria y mientras subimos el número de vacunados en Colombia, o sea, que la vacunación masiva avance un poco, porque esta es una elección que no es como las elecciones atípicas para las cuales ya hay un protocolo definido, sino que estamos hablando de elecciones en donde pueden participar más de 65 mil Juntas de Acción Comunal en el país, estamos hablando de una población de más de 7 millones de colombianos que saldrían a participar en ese proceso electoral y aquí lo que estamos es trabajando para que a medida de que avance la vacunación, baje la emergencia sanitaria, pues se pueda retomar ese proceso. En principio estaríamos hablando de que hacia mayo o junio se podría retomar ese proceso. Frente a las revocatorias del registrador, hizo una consulta al Ministerio de Salud en donde solicitaba si podía proceder, si necesitaba algún protocolo adicional. El Ministerio de Salud le ha dicho, por favor, déjenos claro en qué consiste un proceso de revocatoria, cómo se accede a la firma, cuántos puestos son, cuántos puntos son, qué clase de distanciamiento hay, si se hace a través de un esfero, si existe alcohol en las mesas, cómo sería ese para poder el Ministerio de Salud hacerle una recomendación a la registraduría, pero sin duda alguna ya está incluido dentro del calendario electoral y es algo que esperamos se pueda resolver prontamente estableciendo unos protocolos claros en donde entendamos que estamos en una pandemia y que hay unos protocolos de bioseguridad que deben ser implementados para garantizar la salud de todos los colombianos. Es decir, el gobierno no le está poniendo palos en la rueda a este proceso, sino que está atendiendo recomendaciones del Ministerio de Salud. Así es, y aquí hay que ser muy claro, ninguna, ninguna dentro de la reactivación segura que venimos adelantando, siempre se ha estipulado que cualquier actividad, cualquier actividad que vaya a retomar su funcionamiento o que vaya a tratar de retomar a una normalidad, debe tener un protocolo de bioseguridad, sea para una empresa, sea para restaurantes, sea para los hoteles, sea para lo que sea, siempre requiere tener un protocolo de bioseguridad y en ese sentido, frente a la revocatoria, lo que se está estableciendo es cuál sería ese protocolo de bioseguridad y en qué capacidad se debería ejecutar. Bueno, Ministro, déjeme y aterrizamos entonces en el Congreso una vez superado el tema electoral. ¿Qué mensajes van a tener, o qué proyectos, mejor, qué iniciativas legislativas van a tener mensajes de urgencia de cara a este trabajo del Congreso que ya arrancó? Bueno, el Presidente de la República ha venido hablando sobre la importancia de trabajar en una transformación social sostenible. Esa transformación social sostenible lo que busca es que ante el efecto de la pandemia, las necesidades que tiene hoy la población más vulnerable, el impacto que ha tenido también en la clase media, en los jóvenes, por ejemplo, puedan haber unos programas sociales que los podamos mantener, pero también ampliar e inclusive introducir nuevos. Y eso es lo que el Presidente de la República le ha anunciado al país, eso es un proyecto en donde estamos hablando de ampliar ingreso solidario a más de 5 millones de familias, en donde el PAEF iría hasta diciembre, en donde además tenemos una devolución del IVA ampliada, en donde se busca también, por ejemplo, cubrir la seguridad social por 5 años de los jóvenes entre los 18 y los 28 años. Y todas esas medidas están diseñadas para atender a la población más vulnerable y sin duda alguna eso necesitará recursos. Hemos tenido un gasto gigante el año pasado en lo que fue la ampliación de toda la cobertura del sector salud, poder combatir la pandemia en asistencias humanitarias, todos los programas sociales y eso sin duda alguna lleva a tener que hacer algunos ajustes fiscales, que es lo que en este momento también se está estudiando. Se trabajará en conjunto con los partidos, con el Congreso de la República, para llevar esa reforma social sostenible al Congreso de la República en los próximos días. Esta reforma social sostenible, que es la reforma tributaria, es zanahoria y garrote. Ministro, muchos dicen que es una compensación frente a la renta básica que muchos sectores del país le demandaban al gobierno y que finalmente no llegó. Aquí hay algunos que hablan y hacen anuncios y otros, ¿qué hacemos? El gobierno nacional desde el año pasado tiene un ingreso solidario a más de 3 millones de familias, tiene familias en acción, tiene jóvenes en acción, tiene los paquetes nutricionales del ICBF, entregamos más de un millón y medio de asistencias humanitarias, se estableció el PAEF, se establecieron beneficios en la ley de turismo, por ejemplo, para el sector hotelero y el sector de los restaurantes. Entonces, aquí el gobierno nacional ha venido avanzando en una agenda social y estamos respondiendo a las necesidades de Colombia y precisamente, todo tiene que tener de dónde salen los recursos. A veces es muy fácil salir a hacer anuncios, pero esa propuesta que, por ejemplo, hacían de la renta básica, estaban hablando de 60, 80 billones de pesos que realmente el país no tiene como cubrirlos. Aquí lo que estamos hablando es de ampliar a más de 5 millones de familias beneficiares, estamos hablando a 20 millones de colombianos que solamente en ingresos solidarios se verían beneficiados, pero en donde sin duda alguna el presidente de la república y el gobierno nacional tienen que ser responsables y el Congreso de la república lo tiene que ser también. Y aquí hay que buscar algunas medidas, algunos ajustes fiscales para poder garantizar esos recursos y poder atender a la población más vulnerable que está además en pobreza extrema, pero también algunos beneficios para la clase media y para los jóvenes que tanta dificultad tienen para acceder al mercado laboral. ¿Se grabarán productos de la canasta familiar? El presidente de la república ha sido absolutamente claro. La canasta básica familiar no tendrá ninguna modificación y seguimos estudiando ese ajuste fiscal en dónde será, cómo será, pero sin duda alguna es algo que lo trabajaremos con el Congreso de la república para llevar lo más consensuado posible y sin duda alguna tratando de impactar lo menos posible a los sectores más vulnerables del país. ¿En un año complejo porque es un año preelectoral? Claro, y aquí es donde el presidente de la república ejerce como mandatario de los colombianos, aquí es donde se ve el liderazgo y no la crítica, donde es gobernar y no hacer política, y aquí en un año que es complejo, este presidente lideró una ley de crecimiento que ya era la ley que como gobierno considerábamos que era necesario para poder seguir garantizando esa línea de crecimiento que veníamos. El país, si no es por la pandemia, no necesitaría ningún otro tipo de ajuste fiscal, pero hoy ante la demanda de los programas sociales y ante ese proyecto tan ambicioso que es llegar a la población más vulnerable, que es generarle capacidades a los jóvenes para poder acceder a la fuerza laboral, para poder también atender a través del PAEF al empresario y al empleo formal de poder mantenerlo. Todo eso cuesta plata y ahí es donde está la necesidad de buscar los recursos para poder llegarle a esa población más vulnerable. Es el ministro de la política, es el ministro Daniel Palacio, el ministro del interior. Ministro, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por tenerme aquí en el Heraldo y un saludo a toda la audiencia de esta importante casa. Muchísimas gracias.